Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog perdonadme si estoy un poco descolocado porque, bueno, las mapas no tuvimos tutorial y esta semana tampoco tendremos porque estoy cambiando todo mi setup de... vamos, donde trabajo, ¿no? entonces, claro, tengo todo hecho un asco, o sea, un asco en el sentido de todo desordenado, voy a cambiar todo incluso, bueno, ya os enseñaré en un vídeo aparte, si queréis, por favor ponedme por aquí y os enseño en un vídeo aparte cómo va a quedar todo, ¿no? entonces voy a dejarlo todo preparadito sobre todo para trabajar mucho más cómodo, ya sabéis los que me seguís hace mucho tiempo que, por ejemplo, en mi mesa no tengo mucho sitio, no puedo, ni siquiera me cabe la tableta la mitad de la tableta está al aire siempre, entonces es muy incómodo de trabajar en cuanto a posición y bueno, ya me decidí, pues, cambiarlo, poner una mesa un poquito más grande y tal para poder trabajar un poco más cómodamente y cambiar algunas cosillas de sitio y para tener un poco más de sitio, entonces, bueno, ya lo siento por no traer los vídeos además también coincidió con un viaje que hice a Londres, entonces, pues, me fue imposible traer los vídeos de la semana pasada, entonces, en cuanto tenga esto todo listo os haré un vídeo, os hablaré de estas cosillas, cómo he cambiado todo y por qué he puesto todo, cómo he puesto, por si a alguno le ayuda para poner en su casa de la misma forma, ¿no? Entonces, bueno, vamos al tema que nos importa ahora mismo y es que muchos de vosotros después del directo que hicimos hace un par de semanas o tres, no recuerdo exactamente haciendo a Thanos, pues me dijisteis el directo ha estado bien, pero no has explicado cómo o no has explicado en profundidad cómo será el curso online ya sabéis que estoy impartiendo un curso online, cada año empezamos en octubre cada año traigo un vídeo relacionado con esto entonces, pues, bueno, ya que sois muchos los que me preguntasteis sobre eso y sois muchos los que me habéis pedido un vídeo sobre eso explícitamente vamos a ver lo que va a ser el temario del curso, ¿vale? hoy vamos a hablar de esto con lo que sí, bueno, por lo que sea no os interesa el curso, pues os espero en el siguiente vídeo no pasa nada, ¿vale? pero para que sepáis de qué vamos a hablar entonces, los que tengáis dudas, podéis ir a la página del centro que se llama centropixels.com, ¿vale? os pondré la descripción por aquí, pues así para que accedáis rápidamente y donde pone arriba, bueno, hay varias pestañitas pone presencial, online, matriculaciones, etcétera yo estoy en el apartado online que sepáis, voy a explicar todo muy muy detalladamente, ¿vale? que sepáis que mi curso es online o sea, se puede hacer desde vuestra casa, con vuestro internet, ¿vale? hay otro que es presencial, que lo imparte un amigo mío, un compañero y lo imparta ya, en el mismo centro, ¿vale? el mío es online, desde casa entonces, ahora os enseño todo de hecho, vamos a cambiar de pantalla aquí perfecto antes de nada, antes de empezar con esto explicando todo lo que vamos a hacer aquí me gustaría decir que siempre advierto de esto y bueno, muchas veces es contraproducente pero me gusta advertir y es que los cursos, da igual este o cualquier curso tienen que venir acompañado de muchas horas de dedicación o sea, cualquier curso que os metáis este o cualquier otro, necesitan de horas de vuestro trabajo entonces, si por algún motivo vosotros porque tenéis trabajo, porque tenéis quehaceres o lo que sea, no podéis dedicar mucho tiempo al curso yo no os recomendaría meteros porque al final vais a mejorar de aquí a mayo o sea, al final del curso lo que vosotros podáis dedicar al curso, ¿vale? si dedicáis 40 horas al curso a la semana por poner una cifra de trabajo estándar, 8 horas al día vais a mejorar muchísimo más que si dedicáis 10 horas a la semana ¿vale? entonces, los conocimientos de crear personajes van a estar todos en el curso todos los conocimientos van a estar en el curso con lo que de eso no tengáis preocupación pero eso sí el aplicar esos conocimientos a la práctica, ¿vale? eso depende totalmente de vosotros entonces, si trabajáis mucho vais a mejorar mucho y si trabajáis menos, trabajáis o sea, mejoraréis menos pero que sepáis eso que el esfuerzo que vosotros podáis poner es esencial para que al final del curso tengáis un buen trabajo, ¿vale? también deciros, puntualizando antes de empezar con el temario es que para... lo que necesitáis para el curso es simplemente un ordenador medianamente potente no tiene que ser ni un ordenador de la NASA cuanto mejor sea pues mucho mejor para vosotros pero un internet que soporte un poquito las conexiones y el compartir pantallas porque si no pues vais a estar un poco la clase no se va a ver lo bien que debería, ¿vale? eso depende de vuestra conexión y también un programita que se descarga enseguida o sea, no tenéis que... es gratuito y todo que es por el que vamos a hacer los esto las clases entonces, ese programita simplemente se instala en vuestro ordenador ya os diré cuál es en septiembre y tal a los que os unáis y simplemente se instala metéis un código que yo os daré para entrar en la clase y podréis acceder todos a la clase ¿vale? entonces ya os digo no... por ese lado si tenéis un ordenador que funcione más o menos bien y tenéis una conexión más o menos decente ¿vale? y decente no quiere decir que tengas 600 megas fibra óptica ni no, no algo un poquito decente yo creo que con 30 megas bastará o incluso menos o más no sé seguro estoy haciendo estimaciones ¿vale? pero yo sí que he probado cuando tenía menos conexión y iba bastante bastante bien y pues eso pero que si tenéis yo que sé 1, 2, 5 megas pues que seguramente vais a ver la clase peor que otro que tenga 300 megas y seguramente pues eso jugará en vuestra contra ¿vale? entonces tener en cuenta eso también antes de empezar antes de coger cualquier curso este o cualquier otro curso para terminar antes de empezar ya y ya os dejo con el temario es que hay una pregunta muy recurrente que me soléis hacer y es bastante más recurrente de lo que yo pensaba es que no doy clases particulares como tal antes si quedaba pero ya no los doy ¿vale? con lo que no no o sea muchos me habéis preguntado oye si te pago dos horas pues yo que sé para que me expliques cosas o lo que sea ya no doy esa clase de clases con lo que solamente solamente mantengo las clases este curso como clases con lo que si de alguna forma queréis dar el curso conmigo esta es la única forma este año por lo menos de que daré el curso ya sabéis que más adelante subiré o sea quiero no prometo nada pero bueno quiero subir cursos pregrabados en vídeo pero ya sabéis que en esos cursos pregrabados son más baratos pero no tienes la corrección del profesor y el estar encima entonces lo más aconsejable si es que económicamente podéis permitiroslo es que un profesor semanalmente esté corrigiendo vuestro trabajo que al final es como se mejora una cosa es la teoría que al final necesitas la teoría para aprender pero la otra también es las correcciones que te hacen mejorar a ti entonces ya os digo las únicas clases por lo menos hasta el próximo verano que veremos el próximo verano como se plantea el año y tal pero bueno supongo yo supongo que seguirá todo igual las únicas clases que daré son estas clases que son de octubre a mayo y el siguiente octubre supongo que volveré a abrir otra plaza de estas para otro curso más pero nada para que sepáis todos y para que todo el mundo que pregunta eso las clases particulares y tal que por ahora o sea ahora mismo no voy a darlas vale así que nada sin más os dejo con el temario ahora una última cosa vale una última cosa antes de empezar ya lo siento estoy recordando por eso estoy grabando a cachitos porque estoy recordando cosas preguntas que me hacéis y es que muchos en abril en febrero en mayo lo que sea en cualquier mes durante el año me preguntasteis es lo mismo hacer la matrícula ahora que en septiembre o en agosto yo les dije si por supuesto es lo mismo porque si pagas la matrícula ya estás dentro y tal pero ahora llegados a este punto estoy muy agradecido de que mucha gente se ha apuntado en el curso estoy muy muy agradecido y es que casi se han llenado las plazas entonces si sois de los que quiere ahora el curso o de los que os dije en su día que daba igual esperar a septiembre o lo que sea ahora os diría que no dejéis hasta septiembre hasta la última semana porque si por casualidad se apuntase alguno más y se llenan las plazas porque faltan muy pocas plazas libres pues sí que ya no habría más plazas para este curso lectivo que sería hasta el próximo octubre o sea de 2020 entonces pues bueno sin más aclarar esto porque igual alguno está esperando a la última semana o últimas semanas de septiembre y luego no me gustaría ser que ya me ha pasado alguna vez no me gustaría que bueno se quedara fuera del curso pues simplemente por esperar más de lo debido pues sin más es aclaratorio es aclaración no aclaratorio entonces entráis en el online y tenéis tres tipos de curso yo el que estoy haciendo es diseño de personajes 3D vale ese es mi curso entonces si entráis aquí entráis en esta pestañita aquí que bueno aquí tenéis un poquito lo que es el el resumen del curso si queréis tenéis aquí la descripción del curso los horarios los objetivos temario el precio y todo vale entonces vamos a vamos a hablar un poquito sobre todo el temario lo que vamos a dar que nivel se necesita para entrar en este curso lo que queréis vale y si tenéis alguna pregunta extra me la podéis poner en los comentarios tranquilamente sin ninguna importancia vale o sea que sin ninguna importancia que no me importa responderos no me entendáis mal vale entonces la cosa empezamos aquí tenemos un PDF que si le damos abre esta página y aquí os he definido un poquito el temario vale general y los módulos distintos módulos que vamos a ver dentro del curso entonces bueno aquí es el cuanto dura el curso empieza en octubre y terminamos en mayo vale y luego junio habrá un mes para el que quiera de prácticas vale en una empresa de impresión 3D para impresión 3D entonces tenéis un mes más ahí si queréis hacer unas prácticas y después el software que utilizaremos por aquí aunque seguramente este año voy a introducir Blender porque Blender es una herramienta súper interesante además que es gratuita y para que podáis entrar en el mercado a trabajar pues una herramienta gratuita es lo mejor porque no tenéis que pagar nada vale recordar que para entrar en el mercado y trabajar de esto tenéis que comprar las licencias de los programas vale entonces pues Blender siempre es una alternativa bastante buena después veamos cosas importantes por aquí pues nada serán cuatro horas a la semana dos días a la semana o sea serán dos horas y dos horas por ejemplo este año hicimos el lunes y miércoles con lo que el lunes hacíamos dos horas de clase y miércoles dos horas de clase lo que se reparte lo que como estructura de la clase es que los lunes bueno lunes el supuesto lunes sean clases de teoría en el que yo voy a hacer un personaje vale un personaje o lo que sea y vosotros me iréis preguntando os iré explicando el workflow os iré explicando todo vale y como hago todo ese personaje y luego lo que haremos el miércoles o supuesto miércoles es corregir vuestros trabajos con lo que todas las semanas todas las semanas de aquí hasta mayo tendréis tanto una clase de teoría como una de corregir vuestros trabajos a la semana entonces la revisión va a ser constante de vuestro trabajo vale lo dicho los programas y todas estas cositas esto podéis descargar desde la web por si no lo veis bien aquí o lo que sea vale entonces os resumo un poquito todo esto el módulo 1 vale en este módulo va a tardar va a ser de un mes y poco entonces empezaremos en octubre hasta noviembre la segunda semana tercera semana de noviembre y va a ser introducción a ZBrush y la anatomía entonces aquí veremos un poco las herramientas más básicas de ZBrush y vamos a meternos de lleno a la anatomía entonces aquí veremos músculos huesos grasa músculos en movimiento etc y solamente las cosas básicas de ZBrush porque para esculpir anatomía no se necesita saber mil herramientas vale vamos a empezar con cosas básicas en este módulo después pasaremos a un segundo módulo que empezaremos en noviembre y acabaremos si no me equivoco en febrero vale lo tengo todo ahí estructurado pero creo que es sobre febrero y tenemos aquí personaje para videojuegos en este módulo vamos a hacer un personaje para videojuegos entero desde el high poly o sea desde el modelado de alta resolución retopología las subes las texturas el renderizado y todo o sea todo el proceso completo vale entonces en este módulo si que nos vamos a centrar en herramientas avanzadas de todas de ZBrush y de todos los programas vale porque vamos a necesitar esas herramientas avanzadas para crear todo el personaje completo entonces en este módulo si que vamos a aprender muchísimo muchísimo ZBrush y otros programas y por eso este módulo tiene una duración de aproximadamente tres meses si no me equivoco o tres meses y algo vale entonces por eso es tan largo este módulo porque aquí hay un montón de teoría nueva de programas de workflows y de todo entonces este módulo va a ser el más el más gordo de todos después vamos a pasar aquí al módulo 3 que va a ser el módulo de personaje para impresión 3D aquí lo que vamos a hacer es crear un high poly o sea un modelo simétrico en alta resolución y lo que vamos a hacer es posarlo reesculpirlo y preparar ese modelo ya esculpido en pose y tal para para impresión 3D vale entonces en este sentido pues tenemos aquí un módulo entero que va a ser de un mes y medio si no recuerdo mal de un mes y medio en el que vamos a aplicar los conocimientos del programa que hemos visto aquí y vamos a ver nuevos conocimientos de cómo se hace cómo se crea una figura para impresión o sea dicho de otra manera que cuando terminemos este módulo vosotros podéis meter vuestro personaje en una impresora y le dais al botón de imprimir y os saldrá el personaje vale o sea ya estará listo para imprimirlo vale luego el módulo 4 va a ser un módulo que antes se hacía un poquito hacia el final del curso pero decidimos cambiar el orden porque creo que es más interesante así y es la creación y presentación de porfolios entonces aquí aparte de que estos personajes ya están terminados sí que vamos a empezar a refinar un poco nuestro porfolio dando tips dando consejos de cómo cambiar cosas o dejar más atractivo vuestro trabajo vale no vuestro trabajo o sea el trabajo en sí sino vuestro conjunto de trabajos vale vuestro porfolio luego consejos para mandar porfolios a la industria por ejemplo pues que si vas a enviar un porfolio a Blizzard por ejemplo pues no envíes personajes realistas sino que envíes un porfolio dedicado para esa empresa etcétera pues consejitos de esos que os vendrán bien pues para dar para echar porfolios a ciertas empresas en concreto o bueno distintos tipos de empresas porque es que luego hay muchos tipos de empresas pero bueno eso ya se hablaría dentro del módulo 4 y por último tenemos el módulo 5 que es el módulo donde vosotros vais a coger un personaje que queráis el que queráis cartoon estilizado realista yo que sé pintado a mano lo que sea como queráis y lo que vais a hacer es un modelo para impresión para cine para videojuegos o lo que queráis o sea este módulo se va a basar en corrección vale lo que hemos visto hasta aquí es que todo esto vamos a aprender cosas de ZBrush de bueno de todo de como imprimir bueno lo que hemos hablado no pero en este último módulo que esto es nuevo de este año vamos a dejar una lección totalmente libre un mes y creo que era mes y medio de crear un personaje final del curso pero este la diferencia con los demás es que va a tener una constante revisión de dos veces a la semana entonces en este módulo vosotros elegís el personaje y yo os iré corrigiendo dos veces a la semana para que saquéis el mejor resultado posible del personaje al final del curso vale vosotros elegís para qué queréis para cine para videojuegos para impresión para lo que queráis pero yo os haré el seguimiento semanal dos veces a la semana vale y después de esto si vosotros queréis tenéis un mes más conmigo vale haciendo prácticas en una empresa en mi empresa de figuras 3D vale eso para elección del alumno si quisiera vale entonces un poquito esto es el resumen vale muy por encima de lo que va a ser el curso ya os digo luego los horarios hablaré con vosotros en septiembre porque los horarios los cogemos entre todos los alumnos vale más o menos que podamos entre todos normalmente suele suele ser y hablo de suele ser hacia la noche hacia las 7-8 porque ahí la gente mucha gente sale de trabajar y puede venir al curso o lo que sea entonces suele ser hacia las 7-8 aunque también hemos tenido clases a las 4-5-6 de la tarde pero bueno normalmente 7-8 suele ser lo más cómodo para todas las personas que suele estar en el curso un poquito por encima ya hemos visto lo que va a ser ya os digo vamos a hacer un módulo de anatomía vale anatomía totalmente un mes y pico dedicado a la anatomía hasta mejorar a un punto que ya sea que tengáis una buena anatomía después un personaje para videojuegos después un personaje para impresión 3D la creación de portfolio consejos y como porfolio y como enviar a empresas ciertos porfolios y por último un personaje final en el que tendréis un seguimiento dos veces a la semana mío para que saquéis el mejor resultado posible final de curso vale entonces ya os digo esta es la información un poquito del curso los programas serán ZBrush sobre todo Maya pero intentaré sustituir Maya por Blender porque es una herramienta super super buena ahora la última actuación es brutal entonces intentaré cambiarlo a Blender Marmoset o Unreal no tiene que ser los dos sino que uno u otro vale el que más cómodo sintáis Clip Studio esto lo pongo sobre todo para para las correcciones y para el abocetado de de vuestro el diseño del personaje vale y pongo Clip Studio y no Photoshop porque Clip Studio por ejemplo yo lo compré por 20 euros que es un precio super asequible para todos vosotros y Photoshop son no sé es un pastón al mes entonces de de dar un programa en el que tenéis que pagar mensualmente un pastón o un programa que a mí me costó 20 euros cuando estaba de rebajas es mucho mejor pues para vosotros el compraros 20 euros un programa que que estar pagando mensualmente entonces estos son un poquito los programas bueno he visto todo el temario y las preguntas frecuentes que me soléis hacer no creo que bueno vamos a vamos a verlo pero ya veis aquí no hay mucha más duda todo tenéis en la web y si hay alguna duda en concreto que tengáis simplemente podéis contactar conmigo o podéis contactar con la desde la web también mandáis un mensaje y hasta preguntáis pero bueno ya veis descripción los horarios tal los objetivos lo que os he dicho vale dominar todos los workflow todos los programas y todas esas cosas y crear ya personajes completos aquí tenéis los módulos los distintos módulos que hemos visto y aquí tenéis el precio de todo el curso que sé que para Latinoamérica por el cambio de divisas y por cómo está la moneda y todas esas cosas es mucho dinero ya lo sé pero no hay otra forma porque al final en España este comparando con otros cursos similares por comparar podría deciros que casi esto es la mitad de lo que valen otros cursos y tal entonces entendedme que no podemos tampoco ajustar demasiado hacia abajo o sea está muy muy ajustado este curso este curso y ya sé que para los de España lo verán más o menos normal es normal pero para los de Latinoamérica no hay otra forma de bajar tanto porque las monedas son distintas y al final es inviable por el cambio de país es una pena porque hay mucha gente de Latinoamérica que me pregunta pero por el tema de la moneda y tal pues seguramente para la mayoría de latinoamericanos casi es inviable mientras que para los españoles por ejemplo es un curso de lo más barato que vais a encontrar por aquí entonces claro depende de la zona que vivas pues es una cosa u otra pero ya ya os digo ya lo siento espero que en un futuro pues las cosas pues se igualen un poco más a ver y podamos todos acceder a todo que sería lo esencial lo mejor entonces pues nada muchas gracias por ver este vídeo voy a cambiar a mi careto muchas gracias por ver este vídeo si tenéis alguna duda más me podéis preguntar en la caja de los comentarios yo creo que he aclarado todo un poquito como quería y poco más ya os digo modo de resumen 8 meses 2 clases a la semana de 2 horas de duración cada clase una de las clases es teórica una de las clases es de correcciones de trabajos de los alumnos el temario ya hemos resumido un personaje o sea anatomía personaje de videojuegos personaje de impresión 3D un módulo pequeñito de porfolio y por último el personaje final del curso y todo demás ya creo que está explicado así que espero no dejarme nada en el tintero que todo esté bien explicado y no tengáis ninguna duda muchas gracias por ver este vídeo cualquier cosa me preguntáis y nos vemos en la siguiente un saludito y adiós